Empecé hace cuatro años aproximadamente, no me gustaban mucho las redes sociales, entonces fueron mis amigos los que me dijeron que tenía que bajarme la aplicación para compartir todo este mundo que siempre me ha gustado cuando era pequeña, que es la gastronomía, los restaurantes... El boom fue que me empiezan a contactar empresas para hacer publicidad, empiecen a venir muchos seguidores, cocineros con estrella Michelin. Yo al principio pensaba que era como una broma porque al fin y al cabo lo que hacía eran bodegones y hacía algo que me gustaba. Nunca pensé dedicarme a esto o poderme ganarme la vida.